En Galicia conocí a Matilde, una mujer que tiene 96 años, es la mujer más mayor del pueblo. Pues Matilde me decía, he sufrido mucho tal, y yo, y Matilde, ¿y ahora la vida qué? Y me dice, yo ya estoy, yo ya me quiero ir. Y yo ya, pero, ¿y a usted qué le ilusiona a Matilde? Y me dijo, a mí, ver Velvet es lo único que me ilusionaba, por eso quería conocerte. Y yo, ¿sí? Me estaba diciendo que lo único que le ilusionaba hoy por hoy... Es verte en Velvet. Y te digo, Matilde no quería quedar bien conmigo, Matilde tiene 96 años, y no está para quedar bien. Y cuando me dijo eso pensé, guau.